Ya en aquella escuela nos intentas te engañar Con tu carita de santo y tu labia intelectual Artista del mamoneo, tú eres el pingo de tu partido Mesías de la estupidez Pero aquí no somos tus mayores fans Al no irte por la radio, no, no hemos podido evitar Recordar aquellos tiempos que viniste a molestar Nos pedías que adorásemos tu recta responsabilidad Que comprasemos las ventajas que ven de la falsedad Si tu distrapo eres más que un patán Que trepa en un partido sin importarle el cual Nos das vergüenza que nada lo creo en posolar En la política siempre sitio para un inútil total Ya tienes tu oportunidad Artista del mamoneo, tú eres el pingo de tu propio partido Mesías de la estupidez Yo en ti no somos tus mayores fans Artista del mamoneo, tú eres el pingo de tu propio partido Mesías de la estupidez Pero en ti no somos tus mayores fans Como bicho de carroñeje que empieza a desesperar Agarras cuando revienta, mates pausa al devorar Subiendo por tu escalón Nunca mirarás atrás De la ciudad que resbalé O a quien puedas pisar Y tus mentiras son las a las que Consiguieron sentar Tu culo sobre la gente Tu voz de nuestra ciudad No te quieras atrepar Y chupar Y tus mentiras son las a las que Consiguieron sentar Tu culo sobre la gente Tu voz de nuestra ciudad No te quieras atrepar Y chupar Y tus mentiras son las a las que Consiguieron sentar Tu culo sobre la gente Tu voz de nuestra ciudad Ya vives de los demás ¡A chupar! ¡Gracias! Gracias por ver el video.